Ya tengo el dos de esas pampanas, me quedan ya las sientes. Llevan ya más de dos horas de bolígono, han venido unas de todos los pueblos. La iglesia está en la zona, en el primer responso se desmayaba Matalena. Es la que se quedaba sola. Era la única que había el padre. Ay, menos mal que estamos solas un poquito, ¿eh? Yo he venido a comer. Si te viera Bernarda. Quisiera que ahora, que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero a su fastidio. Le he abierto la horta de los chorizos. ¿Por qué no me das un poco para mí ni una poncia? Entra y llévate un puñado de garganzos a un día. Hoy no se me da cuenta. ¡Bernarda! La vieja, está bien cerrada. Con dos puertas de llave. Pero de la poliación atraca, tiene unos dedos como cinco ganzúas. ¡Bernarda! ¡Ya viene! Limpiamiento. Si Bernarda robaron un poco de las cosas, me arrancaron los pocos pelos que me quedan. ¿Qué mujer? Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de mi corazón sin que se le vuelva esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. ¡Maldita sea! ¡Limpia! ¡Limpia quiere ser limpiado! ¡Sangre en las manos! Tengo de limpiarlo todo. Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Ella, la más alta. ¡Buen descanso! ¿Han venido todos sus parientes? Los de él. ¿La gente de él? La otra. Vinieron a verlo muerto y no hicieron las luces. ¿Hay bastantes sillas? Sobra hay. Que se sienten en el suelo. Es que que murió el padre de Bernarda, nadie ha querido entrar bajo sus techos. Y ella no quiere que la vean en su domingo. ¡Maldita sea! ¡Mujer! Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dice y muerdo de los talones de los que piden limosna cuando ella me atriza. Yo tengo dos hijos que trabajan en sus tierras. Pero un día me ataré. Y ese día, ese día estaré enterrada en un cuarto con ella durante un año escupiéndole Bernarda por esto, por aquello y por lo otro. Hasta dejarlo como un lagarto machucado en los cubos. Que es lo que es ella y toda su parejera. Claro es que no le envidia la tiga. Le quedan cinco mujeres, cinco hijas feas. Que quitan la angustia, la mayor, la hija del primer marido. Que tiene dineros. Las demás, mucha puntilla borrada, mucha camisa de hilo, pero pan. Y uvas, por toda herencia. Pues ya quisiera tener yo lo que tienen ellas. Nosotras tenemos nuestras manos de un hoy en la tierra de la verdad. Porque esa, esa es la única tierra que nos dejan a las que no tenemos nada. Es X aquí con las botas. Ni con valleta ni con el jabón se le quita. Ay, el último responso. Me voy a oír. A mí me gusta mucho cómo canta el parro. En el paternóstico subió, subió, subió la voz que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro es que al final le salió un galgo. Pero es que era gloria. Oye, también te digo. Prefiero al antiposo que están tronchacinos. En la misa de mi madre, que en pan descansé, cantó. Retumbaban las paredes. Y cuando decíame, era como si no hubiese dado una iglesia. ¡Amén! Te vas a cerrar en el volo. Otra cosa que hago el volo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!